Buenas noches, buenas noches, un programa más y esta vez nos toca a las dos. Solamente estamos la patrona y yo, porque mira el resto. Yo no sé, con esto de que llegó diciembre, que tienen las fiestas, que las cenas navideñas, que el regalo. Nos abandonaron. Nos abandonan. O le tienen miedo a los temas que vamos a hablar hoy día, no lo sé. Buenas noches, mi querida patrona. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches. Ecuador, qué gusto poder compartir con ustedes un programa más. ¿Y qué programa? Recargado de información, primicias, chismecitos, los que tanto nos gustan. Bienvenidos. Justamente hablando de los chismecitos que nos gustan, de esos temas que queremos saber. Tiempo atrás el señor Miguel Melfi era mencionado todos los días. No había programa de farándula que no lo nombre, que no lo mencione, porque mira, generaba bastante y atraía también bastante al público. Pero de un tiempo para acá el señor Melfi, mira, desapareció y queremos saber por qué. Así que obviamente Luis fue, habló con él por una videollamada y nos cuenta si él se alejó de los medios. Entonces, veamos este cachito. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas. La patrona de la farándula y la Barbie de la farándula. Vamos a ver el avance. ¿Qué ha pasado porque realmente has desaparecido un poco con respeto? Bueno, acá en la farándula ecuatoriana mejor. ¿Tú crees que acá en Ecuador se utilizó mucho tu imagen como para los escándalos? De que obviamente está ese miedo de que si volviese a Ecuador y que ten cuidado con la farándula. Pero te molestaba quizás que cosa que decías en su momento lo vinculaban directamente con tu ex. Bueno, a Reina Bravo te molestaba. Justamente que tú mencionas Panamá, en semanas anteriores se te vio en tus historias de Instagram, incluso con Gris. Ajá, lo tenemos señores, eso que tú no pudiste hacer. Habla para nosotros, para Viralizados y nos cuenta cómo pasó esa etapa en la farándula ecuatoriana. Si es cierto acaso que se sintió utilizado por algunos medios, eso lo vamos a saber más adelante. ¿Usted qué me tiene? Mira, te tengo un avance pero espectacular que nos ha roto el corazón. Vemos a la reportera Raisa Prado llorando, desconsolada. Es que algo ha pasado con Ángelo Barahona. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Pobrecita. Señor Barahona, a mí no me da vergüenza, no me da vergüenza decir en cámara que yo un día le pedí trabajo. No sé con qué fin usted, cada vez que se queja de mí, habla y menciona, es que esta señora me pidió trabajo. Pobrecita. Esta nota tiene un tinte bastante triste y hasta cierto punto diría yo maldad, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, el día de ayer, como usted no vino, yo la voy a poner al día con los temas, pero antes tengo que contarle lo siguiente. A ustedes que están en casa, en su trabajo, al otro lado del mundo viendo el programa. Si de pronto no lo alcanzan a ver a las nueve de la noche, recuerden que también nos pueden ver por la señal de One Plus. Así como la escucha a partir de las dos de la tarde, de lunes a jueves, por la señal de Xtreme de TV Cable, Canal 14, CNT, Canal 14, Claro TV, Canal 14 y también Canal 514. Recuerden, nos pueden ver por la señal de One Plus. Más TV, más color. Ahora sí, ahora sí, yo la voy a poner al día, porque como usted no vino ayer, ya está multada. Ya no me re, ya no me re. Ya está multada. El día de ayer se tocó un tema que se quedó, porque hablamos tanto que a veces se nos quedan ciertas notas. ¿Será acaso cierto que Máfer Pérez le dice adiós a la carrera musical? No creo. ¿Será acaso que se le cumplió aquellos comentarios de esos detractores que decían que ella no da para cantar? Vamos a ver qué dice Máfer Pérez. A ver qué dice. María Fernanda Pérez es una mujer bella y muy talentosa. Y es que muchos se preguntan con respecto a su carrera profesional e incluso también qué pasó con el canto. Ella hoy nos confiesa. Bueno, actualmente estoy en la pantalla de Cuadiza con la primera temporada de 5-9-3 y el próximo año se viene la segunda temporada que ya está grabada. Simplemente estamos esperando que salga el aire. Pues bueno, continúo estudiando mi carrera de Derecho y hay algo que posiblemente se dé en cuanto a trabajo televisivo, pero todavía no puedo hablar sobre eso. Todo calladito, pero quizás el próximo año la podemos ver incluso como presentadora, ya no como actriz. ¿Te imaginas? No puedo decir mucho al respecto. Ahora, ¿será que María Fernanda va a realizar o va a hacer farándula como presentadora? ¿Va a estar ahí? ¿Te imaginas? No puede sorprender. ¿O es un matinal? No lo sé. ¿Ahora le gustaría? No lo sé. ¿Sorpresas vienen en 2023? Eso sí. ¿Qué corresponde quizás a su carrera musical stand-by? ¿Ya no va más o sí? ¿O tiene pensado regresar más adelante? Mira, en enero tengo muchísimas cosas que quisiera hacer, porque quizás en estos viajes usted va a ir a preparar un poco más lo que tiene que ver con su voz, su lado profesional, lo que tiene que ver con la música. ¿Lo está haciendo calladito quizás? No voy a decir mucho acerca de eso, pero en el mes de enero les prometo que me pongo a trabajar y les voy a decir cuáles son mis proyectos y les voy a contar un poquito más. O sea, pero sí sigue en la música, no es que se retire. No, para nada. O sea, mira, trabajo en tantas cosas a la vez, pero no voy a dejar de hacer música. En algún momento, en que saque un tema o dos temas al año, es algo que me gusta hacer y lo voy a seguir haciendo. ¿Pisás ha pensado en algún artista ecuatoriano para hacer también ahí colaboración? No lo he pensado, te mentiría si te digo que sí, pero me encantaría. Para finalizados, Luis Conformel. Yo creo que la música no es lo demás. Y no me refiero a que si tiene talento o no, porque no considero que soy alguien para decirte si tienes o no talento. Tal vez si tiene talento tiene que prepararse muchísimo más. Eso ya depende de cómo ella quiera llevar la carrera. Pero creo que no es lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene prioridades en la vida, a pesar de que estés haciendo cualquier otra actividad, tú siempre vas a desempeñar aquella actividad que tú quieres. Es decir, si a ella le gustara tanto la música, si en realidad estuviera así de apasionada con el canto, ella no lo dejaría por nada del mundo. Y a la par que con lo que cumple otras actividades, la actuación, la presentación, ojalá que en este 2023 se le dé lo de la presentación también en televisión, pues se lo aplaude perfecto. Pero si ella en realidad tiene ese fuego musical en el corazón, ella lo haría a pesar de cualquier cosa. Sí, bueno, Maffer se ha visto de un tiempo para acá bastante criticada a raíz de temas musicales. Nunca ha recibido, o creo yo que yo haya escuchado, alguna crítica bastante fuerte de personas. Decir, no, sabes que ella no actúa, o no, ella no hace lo acá. Pero respecto a la música, sí, ha recibido muchísimos comentarios malos. Ahora, no sería sorpresa si ella sale como presentadora de Farándula, porque recordemos tiempo atrás ya estuvo en ambos matinales, tanto en En Contacto como en De Casa en Casa. La sorpresa sería a cuál de los dos, o si acaso, ya que existe un rumor por ahí, que de la salida del programa de Farándula de Boca en Boca se viene un nuevo proyecto, si de pronto estaría considerada para ese proyecto. Eso es lo que habría que esperar para el 2023, como dicen. De ahí es cierto, ha sido una mujer que no solamente se ha enfocado en una cosa, sino en varias actividades, también estuvo en algo de los reinados de Babaoyo, en fin. Ha hecho muchísimas cosas. Lo que sí es que, bueno, si no quiere seguir con las críticas negativas respecto a su voz, a que si canta o si no canta, simplemente prepararse y seguir puliendo ciertas cosas para que sea del agrado de todas las personas. Exactamente, yo considero lo mismo. Y sí, hay que resaltar y recalcar que Maffer es una mujer luchadora, trabajadora, que hace 10.000 cosas a la vez. Mira, Topollillo se queda chiquito al lado de Maffer porque está estudiando, está trabajando, emprendiendo, tratando de salir adelante y, por supuesto, sacar adelante a su niña hermosa. Sin embargo, yo considero que si ella tuviera en realidad ese amor por la música, como lo tiene por la actuación, que yo considero que se desempeña bastante bien. Es más, tiene una carrera profesional ya hecha, un título universitario también con respecto a la actuación. Yo creo que ese sí es lo suyo. Eso sí, porque ella siempre toma esta actividad en primer lugar. Siempre lo primero para ella es la actuación. Y como está dejando rezagado la música, yo considero que no, tal vez este 2023 no tenga tantas sorpresas musicales en la voz de Maffer Pérez, creo yo, tal vez. Pero, ¿qué otro tema nos tiene, señora patrona? Yo quiero saber qué está pasando con Dayanara y Jonathan. Mira. Ay, Dios mío, es que se ha escuchado tanto acerca de Dayanara y Jonathan, por ejemplo, que lo negó, que si no lo negó. Pero ahora nos vienen con otra sorpresa. ¿Cuál? Parece que va a haber boda eclesiástica, parece que ellos quieren cursar el siguiente nivel en su relación. Ya hicieron su boda, a pesar de que lo negaron, ya hicieron su boda civil. Y ahora parece que se viene la boda eclesiástica con velo y corona. Y con lo principal, la bendición de Dios. Vamos a ver si se casan eclesiásticos o no. Veamos. Ya escuchaste cuál es la técnica, niégalo. Y luego de eso viene la boda. Luego lo atrapas. Y es que la parejita estaría a punto de llegar al altar y dar el sí en su matrimonio eclesiástico. El actor y presentador en esta oportunidad nos brinda más detalles. Y bueno, ya hemos planeado esta boda, la eclesiástica, que para nosotros y para la familia es quizá la más importante. ¿Qué le hemos planeado? Bueno, tú. ¿En diciembre? Sí, bueno, la hemos planeado creo que desde mayo, durante todo el año. Es una cosa bastante, bastante estresante. Por suerte ahí tenemos a personas que nos están ayudando. Y sí, va a ser a finales del 9 de enero, va a ser aquí en Guayaquil, en la boda. Al inicio teníamos pensado que es en Quito, por mi familia que está allá. Pero bueno, hemos decidido que va a ser aquí en Guayaquil. ¿Qué tienes pensado ya? Quizás que tipo princesa va a llegar a Dayanara, o sea, o no han planeado todavía esto. Bueno, sí, 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 claro. O sea, ahí esos los winning planners creo que son. Y ellos son los que te sugieren muchísimas ideas. Creo que la persona que quizá ha sugerido más ideas es Dayi, ¿ok? Desde mi lado yo he sugerido cosas, temas como para el show, los shows musicales. Nada, creo que es un momento lindo para ambos. Y nada, se va a intentar, más que con placer, se va a intentar que Dayanara y mi persona estemos felices. Porque para mí, más allá de que sea despampanante la boda y de que veas un gran show y de que veas flores por todo lado, para mí lo más importante, soy una persona demasiado creyente, para mí es importante la bendición de Dios para la relación, para el matrimonio y también la unión de mucha familia que vamos a tener y que hace muchísimo tiempo no los podemos ver. Hablas de la bendición de Dios, pero quizás las bendiciones también vendrán por ahí mismo o esperarán quizás un par de años. Sí, creo que las bendiciones, que creo que es una gran bendición tener un bebé, no va por ahora, no está en nuestros planes. Estamos 100% enfocados en nuestros trabajos, en nuestras carreras. Uno nunca dice nunca, no puedo decir, ¿sabes qué? En dos, en tres, en cuatro años puntuales, uno nunca sabe. Pero estamos intentando de que sea cuando estemos un poquito más preparados y un poquito más libres para darle la atención a ese año, esos dos años de crianza que creo que son muy importantes. Entonces, por ahora no, yo creo que pasarán todavía un par de años, unos tres años. Para finalizados, Luis Conformer. Ajá, ahí está, te lo dije, te quieres casar, quieres boda, anillo en mano, niegalo primero. Bueno, ¿es tu novio? No, no, no es mi novio. Cualquier cosa para que él diga, ¿cómo? Me estás negando, ahora sí te amarro y te agarro, no te suelto. Bueno, esas serían una de las cuantas bromitas que le podemos hacer a Jonathan. En la noche de ayer, María Mercedes decía, pero a ver, ellos ya están casados, viven juntos hace mucho tiempo atrás. ¿De dónde sale eso de que ahora se quieren casar, pero por la iglesia? Estamos escuchando a que Jonathan dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona bastante creyente, más allá de la fiesta y todo, considero que se debe hacer, que ella se sienta bien. Y sería como, para algunas mujeres, el casarse por la iglesia, es como su sueño hecho realidad. Para algunas mujeres, no digo que sea para todas. ¿Será acaso que sí es boda? ¿O usted piensa que sería esto una estrategia? Ah, y es que como bien dicen, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Qué? Hay tantas cosas, hay tantas mentiras que a veces salen a través de las redes sociales que no se sabe ya si es verdad o no. Sin embargo, tenemos un video, algo que pudimos ver todos los productores de Viralizados, estuvimos viendo, ¿no? A ver, vamos a ver en todas las redes sociales y vimos una historia en donde se revela que tal vez aparente y alegadamente no es un matrimonio eclesiástico. ¿Cómo que no? Sino el próximo video musical de Daniela. No me diga que quizás esta nota sería simplemente una estrategia para enganchar al pueblo. Ya estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados al marketing, ¿no? A ver, a ver, vamos a describir lo que estamos viendo. Vemos a Dayanara y a Jonathan, lo que sería una producción, ¿no? Él no está vestido como para matrimonio. Él no está vestido para matrimonio. ¡Ay, Carlita! ¡Mira! ¡Américo! ¡Américo! Ok, muchas cámaras. Lo que nos da a pensar, como así mismo, como usted lo dice, hay muchas cámaras. También hay personas que no están vestidas como para un matrimonio. Lo que podría ser esto, un nuevo video musical. Sí, yo sí creo que es eso, ¿ah? El cura como que se lo ve muy alegre, el curita. ¿Verdad? Casi que le falta bailar. Porque contento, está bien vivaracho el señor curita. O sea, no, yo creo que es un nuevo video musical, ojalá que así sea, porque ese sería el inicio de la internacionalización de la carrera de Dayanara. Creo que no estamos acordes, es verdad, yo también digo que no está acordes la vestimenta, algo no cuadra entre esas historias. Pero entonces se me cae, pues, la teoría de que primero niégalo y luego te casas. Porque quizás esto podría ser una estrategia de marketing del manager, porque aquí ya no lo vamos a ver como el esposo de Dayanara, sino como el manager de Dayanara, donde quizás, no digo que no llegue a pasar, pero de pronto, balanear una boda para enero, ya estando diciembre, 15 de diciembre exactamente, es bastante complicado, porque si una boda sencillita requiere de muchísimas cosas, que el detalle, que el vestido, que el velo, los invitados, que la mesa, que el buffet y tantas cosas más. Ahora imagínate una boda eclesiástica, por más sencilla que sea. Así que creo que me va ganando y que la teoría sería, en este caso, un video musical. Como bien dices, Connie, el mes de diciembre es un mes de gasto, ñayo, todo el mundo está chido en ese mes y planificar una boda así tan rápido, no lo creo. Yo más bien considero que es una estrategia de marketing, recordemos que es bastante utilizado en ellos, estrategia de marketing en cada tema. Siempre le pasa algo a Dayanara y a Jonathan antes de un estreno. Que si se choca, que si le pasa algo, que si la cuenta se la ha bajado, que si el video, que siempre está sucediendo algo y eso ella lo hace como estrategia de marketing bastante válido, porque así se ve reflejado en sus números de reproducciones. Siento yo que a veces, cuando dices muchas mentiras, al final terminan por no creer, no te creen, al final, si en algún momento, ojalá no suceda, que sigan utilizando esta estrategia de marketing, mintiéndole al público con ciertas situaciones, va a llegar un momento que definitivamente no le vamos a creer. Si bien es cierto, ojalá y esperamos que sea un video musical así de exitoso como todos los trabajos de Dayanara junto a su esposo Jonathan Estrada y que sea esa cacapulta de Dayanara al medio internacional. Ojalá que así sea. Bueno, en el siguiente video van a escuchar un poquitito de lo que sería el nuevo tema musical de Dayanara. A ver. La boda. Seguro se llama la boda. O el negado que querían lanzar. ¿Qué va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo por la madrid? ¿Quién te va a quedar como lo hago yo? ¿Quién te va a quedar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo? Por la madre te va a dar la... ¡Ah! Ahí está, lo que sí te voy a decir es, con estrategia, con mentira, negándolo, lo que sea, la carrera de Bayanara sería entonces ahora internacional al realizar una colaboración con Américo. Así que más allá de cualquier estrategia que se puedan inventar, de que la boda eclesiástica no sea en enero, lo que sí hay que aplaudir es que la carrera de Bayanara va sumamente para arriba. Por supuesto, y tú sabes que ya depende del público, una vez que le entreguen ese material, esa nueva canción que bastante bonito suena, ojalá que así sea y que sea la catapulta, como dijiste hace un momento, para la internacionalización de Dayanara Peralta con este temón. Ella tiene muchos temas que a mí me gustan, así como estás escuchando, pero así mismo tienes que escuchar lo que tengo que decirte, porque estamos diciembre, ya empezaron las fiestas, tenemos que comprar los regalos para la familia, para el novio, para la gente del trabajo, y de pronto no sabemos qué hacer, yo te tengo la solución a todos tus problemas. Y si usted no sabe, ¿cómo traer esos productos de Estados Unidos a la puerta de su casa? ¿Acá Ecuador? Pues escuche esto, Ecuador como siempre los mejores. ¿Saben por qué estoy así de tranquila? Porque ya tengo todos los regalos para mi familia. Por supuesto que los compré en Estados Unidos, porque me sale más barato. Y Ecuador, mi courier de confianza, me los trae hasta mi casa. Así que ya lo sabes, Ecuador, tu courier de confianza. Gracias. Tu mejor opción. Y lo mejor es que Ecuador ahora tiene su propia tienda online. Y solamente tienes que andar a tienda.ecuaworld.com y empezar a llenar ese carrito de todos los productos que quieras traer de Estados Unidos a la puerta de tu casa. Y también recordad que si eres el evidente de nosotros, que si estás pendiente de todos nuestros programas, obviamente tienes un descuento por visualizar nuestro programa. Solamente con el código VIRALIZADOS.EC. Ya no tienes excusa, no puedes llegar al 24 o 25 de diciembre sin regalo en mano. Ahora sí, seguimos con la farándula. Seguimos con más farándula. Ahora es que a través de las redes sociales hemos visto a Raisa Prado llorar, derramar lágrimas, desconsolada, a causa de Ángelo Barahona. ¿Qué hiciste Ángelo? Vamos a ver. Ángelo Barahona nuevamente en el ojo del huracán. Y es que al parecer su lado autoritario siempre sale a la luz menospreciando el trabajo del otro. En esta ocasión fue el turno de Raisa Prado quien asegura que Barahona se contactó con su jefe a quejarse por los comentarios vertidos en el programa que ella pertenece. Hace algunos años, justo en el tiempo que vivíamos la pandemia, yo le pedí trabajo al señor Ángelo Barahona porque estoy en toda la capacidad de tocar puertas, de buscar una vacante. Y no solo lo hice con él, sino con varios medios porque la situación se tornó muy difícil para todas, para muchas personas. Yo creo que también la gente del medio se vio afectada por esto. Y sabes que me siento tan mal porque a usted seguramente no le interesa esta información, pero se la voy a decir para dejarle claro que jamás me va a dar vergüenza pedir trabajo. Hace algunos años, Bellita, mi mami fue diagnosticada con Parkinson y yo siempre voy a tener que buscar y tocar puertas porque soy hija única. Seguramente usted no lo sabe, ni siquiera le importa y no busco con mis lágrimas que le importe, pero si me molesta, me da impotencia, me da rabia saber que una persona, no sé con qué fin, le escribe a mis jefes directos, le escribe a los dueños de este canal que han confiado en mi trabajo porque si yo estoy aquí sentada es porque han confiado en mí. No sé con qué fin usted, cada vez que se queja de mí, habla y menciona, es que esta señora me pidió trabajo, señor Barahona, a mí no me da vergüenza, no me da vergüenza decir en cámara que yo un día le pedí trabajo porque sí lo necesitaba. Que tengo una mamá que cuidar porque tengo una mamá que respaldar y me da mucha rabia que ese tipo de personas, no sé qué busca, que yo solamente dé comentarios bonitos para usted, se equivoca. Estoy aquí, gracias a Dios respaldada por mis directivos y de verdad lamento que su mala intención es de buscar que me quiten el empleo porque seguramente es lo que estaba buscando, no le haya salido como se deseaba. Deje ya de cosarme, deje ya de pensar que yo tengo algo en su contra porque no tengo nada en su contra, yo me voy de acá y yo no me llevo nada, así que pare, de verdad pare ya con todo esto. A ver, esta es una nota bastante triste al ya poder desarrollarla y saber cada cosa como se ha dado. Hay personas en el medio que se toman bastante personal lo que uno dice en un comentario o si tú no estás de acuerdo con él, lo toman como, ah no, es que si tú no estás de acuerdo, mira, para mí es lo peor que puedes hacer. Si das tu opinión está mal, no hay por qué avergonzarse de tocar puertas, de buscar la forma de trabajar o en este caso lo que hizo Raisa, de decirle, ¿sabe qué señor Ángelo Barahona? Me pongo a disposición, de pronto tiene alguna plaza de trabajo, no hay por qué avergonzarse de eso. Avergonzarse sí de pedir la cabeza de las personas sin necesidad de saber las responsabilidades que tenemos, las cargas familiares que tenemos o las personas que dependen de nosotros económicamente. Porque actuar de esa manera sí habla del corazón que tenemos, del odio que podemos brindar al resto, de la calidad de persona que somos. Tengo entendido que no sería la primera vez que el señor Ángelo Barahona procede de esa manera, de hablar a directivos, a gerentes de canales, pidiendo la cabeza de uno de sus colaboradores. Entonces, aquí estamos hablando de un acoso. ¿Por qué parte? Que no estemos de acuerdo con los comentarios que él puede emitir. No significa que estamos actuando en represalia, que él nos cae mal. No, señora Ángelo Barahona, debe sacarse ese chico que tiene en su cabeza puesto. Que de pronto, usted cree eso, porque para usted sí pasa. O sea, a veces hay gente que dice una cosa y obra, opina y piensa por lo que uno da y por lo que uno es. Todos los ecuatorianos tenemos derechos y obligaciones. Uno de los derechos es el derecho a la réplica. El derecho a que si te sientes ofendido por alguna expresión de algún panelista de cualquier canal de televisión, tienes el derecho a reclamar, claro que sí. Pero directamente con el ente regulador, con el ente rector, te quejas y haces lo que tengas que hacer. Pero el tomarse el tiempo de enviar un correo electrónico, como se ha filtrado, ya lo vamos a ver ya mismo, directamente a los directivos del canal donde Raisa está elaborando en la actualidad, con un tinte de maldad me parece de más. Me parece que no es lo correcto porque está arriesgando el empleo de Raisa, ¿no? Y al igual que ella, todos necesitamos un trabajo por nuestros hijos, por nuestras madres. En su caso, su madre ha estado enferma. Bueno, en fin, son sus necesidades. Ella las supo manifestar para causar, me imagino yo, más empatía con el público y que entiendan lo importante que es para ella ese trabajo que ha estado pidiendo. Angelo Barahona en ese correo también hizo, se expresó con respecto a que ella le pidió trabajo. ¿Qué tiene que ver que ella le ha pedido trabajo? No importa si le pidió trabajo o no, qué bueno que así sea y que no esté delinquiendo, que no está haciendo cosas malas. Ella está pidiendo un trabajo honrado a alguna persona que en algún momento sintió una cercanía, una amistad tal vez, que si le pidió trabajo o no, él no tiene ni siquiera por qué decirlo, porque bien dicen que lo que hace tu mano derecha nunca se entere tu mano izquierda. Totalmente de acuerdo contigo, patrona. Yo también pienso que esto habla del corazón que tiene el señor Angelo. Y hay algo que aquí no entiendo, porque él se queja y piensa que Raisa actúa de una forma visceral, de una forma vengativa, porque él de pronto no le ofreció ese trabajo y como no está de acuerdo con él, que sería el tema principal, como empieza más o menos esto, es cuando él lanzó un comentario en contra de Alejandra Jaramillo y todos, creo, sin dudar, muchos defendimos que él estaba equivocado acerca de este tema. Ahora yo me pregunto, si hizo esto con Raisa, como también lo ha hecho con otros talentos, ¿qué puede hacer en contra de Carolina Jaume luego que le dijo que él no debería ni siquiera existir dentro del medio y que como persona no era una buena persona? O sea, aquí estamos hablando de que eso sí fue bastante fuerte, tener puntos de vista diferentes no nos hace que estamos hablando con odio, con resentimiento, de que tenemos un sentimiento negativo con usted, no. Pero, ¿quién va a aplaudir este tipo de cosas? Entonces, aquí también mañana va a mandarle un correo a nuestra jefa, Nuria Camuncaño, pidiendo nuestras cabezas porque no estamos de acuerdo con la acción que él tomó. Justamente hablando del correo que él envió a producción, si nos puedes poner lo que él redactó, lo que él envió al gerente del canal donde labora Raisa Prado. Vamos a ver en este momento entonces el texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice así? Estimado doctor César Alarcón, presidente RTU. Por medio del presente email, yo, Ángelo Barahona, ciudadano ecuatoriano, denuncio que por tercera ocasión en este año, un espacio que es dirigido o al menos presentado por la señora Raisa Prado, quien hace meses atrás me contactó para que yo le dé trabajo, asunto que lamentablemente no se pudo dar, ha arremetido en mi contra usando la pantalla de RTU y las redes sociales del mismo canal, específicamente del espacio No Des Papaya, tal y... ¿continuamos? Tal y como lo hizo hace varios meses y que me llevó a llevar este caso ante la Cordicom, ante lo cual, dado su intermedio, ustedes me dieron mi derecho a la réplica. ¿Tenemos que llegar a esto de nuevo? ¿Es normal esta situación? No normalicen el odio y los términos de odio en su espacio familiar. No permitan que una persona evidentemente resentida conmigo, entre paréntesis Raiza Prado, agravie mi nombre en su pantalla. En siguiente mail pongo los links de odio hacia mi persona donde me nombra para sus más bajos fines. Solicito a usted de debaja esas publicaciones, lo cual no es salvedad para que yo este feo asunto de delito de odio lo lleve hasta las más altas instancias de defensa de los derechos humanos. Atentamente, Ángelo Barahona, periodista y ciudadano decente, hoy ofendido en la pantalla de RTU. Oiga, qué drama. Tenemos más. Ah, tenemos más. Mira, aquí hay una conversación. Son mensajes de WhatsApp que dice, por aquí, me refiero a Raiza Prado, dice, me toca de nuevo acudir a Cordicom, me toca esa vez ir a la fiscalía, voy a parar el ataque de esta señora resentida, Raiza Prado. Necesito que para que esto no llegue a mayores, ordene usted a quien corresponda a la inmediata baja de este material tan ofensivo, aunque eso no delimita mi acción legal ni mi acción judicial de delito de odio. Yo espero de corazón que le apene, pues, no han tenido la autoridad de eliminar una publicación altamente degradante que se enmarca en acoso y delito de odio hacia mí y mi nombre, ¿no? Acoso y delito de odio son cosas totalmente fuertes, acusaciones que van más allá de decir, no, es que yo le caigo mal y nada más. O sea, aquí estamos hablando de ya algo legal, que es lo que él menciona. Lo que a mí, lo que yo pienso es que sería algo demasiado drástico, que lo estás exagerando, porque repito, que tengamos puntos de vistas diferentes, que no aplaudamos lo que hace un presentador, lo que hace un reportero, lo que hace cualquier programa de farándula, no quiere decir que yo estoy promoviendo el odio para esa persona, porque aquí ha pasado muchísimas veces y más cuando son temas polémicos. Si de pronto usted dijo algo que a mi persona no me parece correcto, que mi forma de ver, de pensar y de creer es totalmente diferente, yo voy a dar mi postura, pero no por darle la contra significa que estoy promoviendo el odio en contra de alguien. Yo creo que Ángelo está tomando esto de una mala manera y repito, meterse con el trabajo de una persona es bastante bajo y más cuando utilizas como manera de defensa, decir no, es que ella me buscó para darle trabajo, no le pude dar, es una resentida. ¿Sabe qué? Yo creo que esto es sacar las cosas totalmente de contexto, es simplemente justificarse que, ah, no me gustó el comentario que yo, perfecto, me agarro de esto, saco esto, se lo van a creer y no señores, no siempre es así. Una vez más, una vez más, porque lamentablemente sí, Ángelo tiene muchos años de trayectoria, es conocido en el medio, pero siempre o al menos las últimas notas que he podido dar a conocer han sido cosas negativas. Por dar un comentario que no es bien tomado por el público, por pensar de la manera que él piensa, por decir que ahora la última polémica que tenía fue todo el tema de Alejandra Jaramillo que está trabajando en la parte de afuera, salió de su canal peleándose, dándole contra también a Efraín Ruález y muchas cosas más. Entonces, aquí ya no habla lo que es él como periodista y toda la larga trayectoria que tiene, sino aquí habla una persona que de pronto sí está resentida con el medio o con personas del medio. Jempa, dígame, ¿qué nos va a contar? Ah, ok, mire, justamente como, para que no piensen que me estoy inventando lo de que él ha pedido a la cabeza de algunas personas, justamente aquí, en nuestro estudio, hay una persona que pasó por la misma situación y usted verá, señor Ángelo, si el día de mañana sale a negarlo o a firmarlo, y es que también muchísimo tiempo atrás pidió la cabeza de quien es hoy nuestra jefa New York a Moncayo. Entonces, quiere decir que esto es una acción repetitiva, que es algo que no ha sido la primera vez, y que de pronto es su manera operandi para defenderse, para creer que pidiendo la cabeza, ¿sabes qué? Bueno, la sacaron, yo me siento más grande. Y no, al contrario, eso habla de lo que somos. Porque, repito, Raisa hoy salió contando lo que tiene como problemas familiares, sus cosas, de que ella tiene a su mamita enferma, pero más allá, si no la tuviera, todos tenemos familia, todos dependemos de un trabajo y necesitamos de un trabajo. Entonces, que venga una persona, manera de creerse Dios, o de creer que tiene las ínfulas que no tiene, a pedir la cabeza de nosotros, señores. Debemos de pensar más con el corazón que con las pocas neuronas que tenemos. Considero que lo que está haciendo Ángelo es una manera de amedrentar al resto de periodistas de farándula del país. Porque con esto está dando el claro mensaje. Si te metes conmigo, te voto. Si te metes conmigo, pido tu cabeza. Y qué bueno, y un aplauso para los directivos de RTU que han tomado esto de la mejor manera y no se han dejado llevar por el criterio de Ángelo Barahona, quien no especifica exactamente, quiero que la voten. Sin embargo, al mandar este correo electrónico con esa malicia por la que puedo ver yo, y ya que tenemos aquí en el estudio alguien que también sufrió en su momento este tipo de lesiones, ¿no? Con respecto a lo laboral, nuestra jefa Nurka Moncayo. Entonces, podemos evidenciar que esto es algo que él ya viene haciendo repetitivamente, que esto es algo que lo hace constantemente y lamentable. Porque imagínate qué hubiera pasado si los directivos de RTU hubieran sacado a Raiza. Raiza estaría desempleada por dar su opinión, por dar su punto de vista. Si se siente ofendido con el punto de vista de cualquier persona, en cualquier medio, perfecto, vaya, el ente regulador, tiene un derecho a la réplica, puede usted reclamar, puede hacer su denuncia, pero mandar un correo electrónico al directivo diciendo que esta persona me está ofendiendo, como para que el directivo tome otras acciones, para que le saquen la cabeza, le corten la cabeza, la saquen de su labor, de su empleo. Es algo terrible, es algo lamentable. Y como siempre digo, de la riqueza del corazón, habla la boca. Pero bueno, vamos a dejar este tema de lado y este tema donde justamente Carolina Jaume de esa poesa olla de grillos donde habló tantas cosas en el que era el programa de Jonathan Estrada, Las Huecas, que ahora al parecer está Carolina como presentadora. Mira, habló de todo un poco. Y entre tantas cosas mencionó que años atrás Douglas Bastidas había escrito un libro donde contaba cosas íntimas de la Jaume y que al parecer el libro, o al menos la parte que trataba de la Jaume no pudo ser expuesta. Así que tenemos a Douglas que nos cuenta los detalles de este libro. ¿Será acaso que iba a contar todas esas cosas íntimas de la Jaume o será que están exagerando? Vamos a ver. Douglas Bastidas cambió mi nombre para protegerse legalmente porque yo estaba casada. Describía perfectamente mi físico y las situaciones. El que lo traiciona a Douglas es Troya Alvarado. Luego de estas declaraciones el cantante Douglas Bastidas se hace presente y responde... No, ya no tiene sentido eso. Eso ya pasó hace años. No sé por qué lo traigo a colación, me entiendo. ¿Es cierto que hubo demandas o no? ¿Un abogado lo llamó? ¿Que no saque el libro? Sí, un momento, pero fue hace tiempo. Ya se solucionó hace años. ¿Y por qué cree que trae a colación ahora ese tema? No sé, no sé, hermano. Pregúntale a ella. Con Troya Alvarado quizás la relación está bien, la amistad. Está muy bien. Troya siempre será mi amigo. Claro que no somos ñañitos a estas alturas. No nos vemos, pero sí, somos amigos. No pasa nada. Pero él difundió esta información del libro. Troya Alvarado difundió esta información del libro y quizás ahí se enamistaron. No, el libro salió. Es público. Tú lo puedes ver en... ¿Cómo es que se llama? ¿Este libro? Pero la parte de Carolina, de lo que supuestamente se habla de Carolina, ¿no está en Amazon? Está en Amazon el libro. Lo puedes comprar. Es baratísimo, cuesta tres dólares y ahí chequea lo que dice y verás que es público. ¿Comunicación con usted tuvo Carolina Jaume o no? No, conmigo. No vi, hermano. Yo no veo a Carolina. A mí me interesa verla en televisión y nada. ¿Usted sí tuvo comunicación? Pero sí. De hecho, Carolina tuvo la conversación directamente conmigo y no hablamos suprimente profesional como lo está explicando. Yo creo que no... Si tuviera una amistad con ella, no lo descartaría del todo. ¿Le sorprendió escuchar estas declaraciones de ella? No, no me sorprende porque el libro está basado en una novela. O sea, tú lo lees, es un poco ficticio. Entonces, cualquiera... Todo lo del libro es real. Todo lo del libro es real. Te soy sincera, creo que todo es un show a veces. Entonces, poderciblemente, creo que era parte para llamar la atención en su canal digital. ¿Cree que Carolina hizo show para llamar la atención? Sinceramente, no tengo idea porque no he visto mucho su canal, pero si ella le va y le vende bien... Si le vendría que decir algo a ella, ¿qué sería? No, yo no tengo nada que decirle a ella. Me cae bien, tenemos una buena relación. Ah, se llevan, se hablan. No, no es que nos hablamos completamente, pero sí tenemos una relación profesional, normal. Luego de estas declaraciones, ¿usted se comunicó con ella? No, no me he comunicado con ella, no estábamos hablando por WhatsApp con ella. El... Para Vitalizados, Luis Conforme. Increíble, y sí, Carolina Jaume manifestó a través del programa Las Bocas de Carolina, creo que se llama ahora aquel espacio, y estuvo comentando un poco de su vida, sus polémicas, y sí, comentó también sobre este libro, la existencia de este capítulo en donde con otro nombre figuraba pues su historia con Douglas Bastidas y aparentemente fue la pareja que tuvo ella, su ex esposo, que negó, que dijo, que prohibió, que prohibió que salga este episodio, esta parte del libro donde hablaba de ella y de muchas intimidades con su relación, ¿no? con Douglas Bastidas y lo que dice Douglas está bastante candente. ¿Qué tan fuerte o qué tan íntimo pudo haber sido lo que escribió Douglas años atrás para que, en ese entonces, en la que el esposo de Carolina diga, mira, ¿sabes qué? No quiero ver esto, no deseo que se publique y tener que emitir porque fue algo legal para que él así no publicara o al menos que si decía Carolina pues cambiaran el nombre y trataran de maquillar un poco la situación como para no verse afectada porque obviamente ya Carolina estaba casada con dos niños y la familia, por supuesto, pero a mí sí me deja con esa incógnita de saber qué pudo haber escrito él porque ella en las huecas mencionaba que era algo que tenía que ver con su intimidad, algo que tenía que ver con, de pronto, las cosas que pasaban dentro de casa que también había publicado algo que tenía que ver con el hermano de ella. Ahora, bueno, no sería la primera vez que un ex escribe, que una persona escribe de algún ex dentro de algún libro de su vida porque recordemos muchísimo tiempo atrás el señor Vito Muñoz escribió un libro donde también contaba ciertas cosas que habían pasado con su ex Sofía Caiche. Entonces, bueno, ella no hizo nada, dejó que el libro se publicara, me parece que en algún momento también se refirió a él, pero bueno, son cosas y cosas. Señores, pero la jaume como siempre dando de qué hablar porque este tema del libro fue uno. Pero también en una entrevista entre amigas, por así llamarlo, donde se encontraba Carolina, Marían Sabatello, Mayra Ganchoso, haciendo un en vivo, salieron muchísimos temas que se expusieron y dentro de eso uno que alborotó a todo el mundo y más, aquellos que vieron en su momento solteros, sin compromiso, porque ahora ella cuenta que sería la dueña y señora de todo el éxito que tuvo esta serie al iniciar. Así que vamos a ver por qué ella se toma este título del éxito de Soy el... ¿Será? ¿Por qué tú sabes? ¿Es tuyo? Acuérdate que es mío. Él no es de pelachín ni de pimentón. Es mío y yo escribía, me daban la escaleta y yo escribí solteros y compromiso tres años, entonces para mí la escritura se me ha dado muy fácil y he sido... no me han dado ese reconocimiento, pero para que... Bueno, por la escritura soy escritor... No me han dado ese reconocimiento y que lo escribió tres años. Increíble. Mira, hay una manera legal donde puedes tú inscribir tus obras originales, canciones, poesía, libretos, pintura, cualquier obra, cualquier cosa que tenga un derecho de propiedad intelectual, tú puedes inscribirlo. ¿Por qué no lo he escrito? Esto no es algo que te lo tenga que dar nadie. Si tú eres el dueño de una obra, tienes la posibilidad de ir e inscribir esta obra. Qué raro que nunca se haya mencionado esto. Es la primera vez que yo he conocido que es la autora y es su propiedad intelectual. Básicamente, eso es lo que ella está indicando. Y yo creería que... A ver, vamos a dudar un poco, ¿no? Hay que tener todas las cosas claras. Si de pronto esto fuera cierto, ¿por qué revelarlo ahora y no en su momento cuando el programa Solteros sin Compromiso fue un boom? Fue algo que estoy segurísima generó muchísimo dinero. Y si ella fue la escritora de aquellos primeros capítulos, bueno, ni siquiera primeros capítulos, tres años salen muchísimos, ¿por qué no reclamar de pronto regalías y este tipo de cosas? Pero, si usted cree que este tema queda ahí, que ella lanzó la bomba y mira, Javier Pimentel y Andrés Pelachini se quedaron callados, se equivocan. Se equivocan, señores, porque Andrés le responde a través de un comentario. ¿Será acaso que él dice, es cierto, la Jaume escribió todo? ¿Será acaso que no? Veamos. Bueno, ahí podemos ver justamente un pedacito, dice Andrés Pelachini. Es obvio que está jodiendo y pensar que hay personas que se la creen. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Ah, esto ya es del público. No, Tabata Galvez. Ah, Tabata Galvez. Tabata Galvez comenta, etiqueta a una persona, ¿no? Y le menciona, dice, les juro que me acabo de enterar que ella escribía la historia de serie donde yo había, yo fui la pionera, dice, y les dije que prometo que no sabía que ella era la dueña o que escribía, me quedé como larga. A ver, aquí, aquí tengo dos comentarios. Primero, tengo un Andrés que él es claro y dice, está jodiendo y lo peor es que hay gente que le cree. Pero tengo una Tabata Galvez que no sé si me está escribiendo con ironía y con sarcasmo y de pronto es en serio que ella está diciendo, ¿sabes qué? Yo no sabía, o sea, me acabo de enterar. Ahí como que tengo esta confusión. Porque, jefa, usted que tiene más años dentro de este medio, porque yo sí estaba chiquita cuando existía este programa, ¿quién se llevó eso de ser el escritor de Soltero Sin Compromiso? O sea, en sus inicios. Supuestamente, ¿quién era el escritor? Pimentel era el director, me acuerdo. Ok. Y tenía entendido que él la escribía. O sea, él, junto con Benachini, Ok. Y a Dios, con Torno también, creo. Y yo creo que en esa reunión uno hace... Fluyen las ideas, ¿no? Y ahí yo voy... Alguien debe tener cómo era la serie. La idea clara. La idea clara, pero en esto de que vas comentando, vas a lo mejor. Se van tomando ideas. Pero tengo entendido que Javier Pimentel era la cabeza, o sea, el director y era... Y en ese tiempo, Javier Pimentel ya era esposo de Carolina Jaume. Ay, no me acuerdo. ¿O novio? Yo creo que no. Yo no me acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que todavía no, porque Jaume habrá sido tal vez hasta menor de edad, creo, en ese tiempo. Fue hace muchísimos años atrás. Y ella, dentro de su comentario, no dice, sí, yo fui parte de la lluvia de ideas. Yo estuve ahí. Ella dice, pues, es mío. Es mío y no me lo han reconocido. Entonces, ella se está atribuyendo, pues, todo, todo el trabajo. De tres años estamos hablando de cuántos capítulos. Muchísimos. Y también, pues, la idea central de Solteros sin Compromiso. Una vez que ya está hecho, ya los siguientes escritores ya tienen la idea clara y van haciendo también más escenas, más capítulos la obra. Tres años es una eternidad. Por supuesto. Ahora, quíteme en otro interrogante. ¿Carolina Aume formó parte de Solteros sin Compromiso? ¿O no? ¿Ca no? No. Entonces, sí sería extraño porque Carolina la conocemos como actriz, netamente, más no como escritora. Entonces, si ella dice, bueno, ¿sabes qué? Yo escribí la obra. Qué raro que no participara como actriz dentro de este elenco. Y que dentro de los créditos nunca haya figurado su nombre. Y que en tantos años han pasado y que nunca saliera él, ¿sabes qué? Sí, de otra persona. Porque a veces esto se rumora, se comenta, empiezan a salir esos chismecitos, esos rurru. Carolina sí fue... No, Carolina fue... No, es que tú no sabes, Carolina fue la que escribió. Nunca ha salido eso. No es que estamos diciendo que Carolina es una mentirosa, pero obviamente nos queda esa interrogante inmensa de decir, bueno, ¿quién mismo? ¿Quién mismo? ¿Quién mismo es quien escribió? ¿No? Solteros sin Compromiso. ¿Quién mismo que pasó? Vamos a verlo dentro de poco. Estoy segura que Carolina a través de las redes sociales va a mencionar más sobre este tema y se va a expandir y vamos a poder hablar muchísimo más. Pero lo que te quiero contar ahora y contarles a todos y quiero brindarle un gran aplauso a Alejandra Ramillo quien recibió un reconocimiento especial, espectacular, junto con otras figuras del espectáculo. Alejandra, desde acá de Ecuador te aplaudimos. Veamos la nota. Todos nosotros somos migrantes y el hecho de estar aquí trabajando duro, tocando puertas, generando oportunidades por nosotros, por nuestras familias y por los demás ya es un legado que estamos dejando. Y como siempre digo, lo que más importa en esta vida no es el vestido lindo que tenemos, ni el maquillaje, ni el peinado, porque todo eso se va, todo eso es efímero, la juventud no es eterna y me lo repito todos los días. Lo único que queda son las huellas que dejamos y que sembramos en los demás. Tratemos de que esas huellas sean lo más positivas que podamos. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo Bravo, 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 bravo Y aunque algunas personas le sigan tirando contra ella sigue dejando su nombre en alto y también la bandera de Ecuador que sea premiada y reconocida y no solamente eso sino que justamente el día de hoy está de cumpleaños le mandamos un beso enorme un abrazo gigante que no se detenga que siga adelante que siga impulsando su carrera que yo estoy segura que ella mira tiene muchísimas cosas maravillosas que dar y aportar a todos nosotros también y ser de pronto ese ejemplo de decir mira si ella está allá yo también puedo Debe ser muy duro muy difícil estar lejos de tu familia estar en otro país saliendo adelante empezar de cero empezar de cero y tratando de dejar una huella para todos los ecuatorianos un abrazo para ella en ese día especial y sobre todo las palabras que ella dijo la juventud se acaba la belleza se elimina queda lo que tenemos por dentro quedan esas ganas de seguir adelante esas ganas de aprender eso eso que tú nos estás enseñando Alejandra Ramillo aplausos felicidades Alejandra te mereces eso y muchísimo más así es pero ahora señores yo también tengo que contarles algo y es que el sistema de la metrovía por estas fechas festivas obviamente tiene que tomar correctivos y entre estos está que se han aumentado 170 agentes para ayudarnos a que fluya toda la parte de que no vayan a haber robos de que el tráfico también y señores recordarles a usted usted que conduce que el carril de la metrovía es exclusivo para la metrovía también aquellas personas que utilizan el transporte público que salgan con tiempo recordemos que en el mes de diciembre todo es un caos y la metrovía tiene que cumplir con un horario en cada parada recordarles que si ustedes llevan bultos grandes sí podrán subirlos a la metrovía pero tienen que tener cuidado con sus pertenencias y también que estos bultos inmensos ocupan espacio lo que excluye que las personas puedan entrar con facilidad y utilizar el sistema público así que recordemos que la ATM va a estar sumamente pendiente de aquellas personas que cumplan con las señales de tránsito y que también obstruyan el carril de la metrovía ahora sí con la seguimiento así es gracias a la ATM por estar siempre pendiente de la ciudadanía así que póngase pilas con esas excelentes recomendaciones ahora yo tengo una captura vamos a ver de qué se trata la captura de lo que escribió Alejandra Jaramillo Jaramillo y dice siguen pasando cosas especiales anoche en los Latin Street Awards me disculpan si no lo pronuncié bien me premiaron como mujer del año además el señor Brian Statt no sé Brian usted habla usted si sabe el alcalde de Union City y la junta de comisionados me proclamaron como un ejemplo de la comunidad ecuatoriana con mucha humildad recibo esto que me compromete a seguir trabajando con amor ayer pude volver a cantar el himno de mi país con tanto orgullo y también me sorprendieron celebrando mi cumpleaños por adelantado agradecimiento especial a Lili Troya al cónsul del Ecuador en Nueva York a Alexis Villacrés a Diego Muñoz y su señora esposa por lo bien que me hicieron sentir fue una noche que me llevo en el corazón con Dios siempre por delante gracias mil gracias sé feliz aunque el invierno sea frío y sea largo ahí podemos ver lo que ella publicó y volvemos a repetir se merece todas las bendiciones que la vida le está otorgando cuando uno obra bien le va espectacular oye mi amor que estás cansado de alquilar estás cansado de estar buscándole el dinero para pagar el alquiler y quieres tener tu casita propia ese hogar esa casa para tus hijos te tengo una excelente recomendación si tienes tu préstamo hipotecario vencido accede a las opciones de refinanciamiento ampliando tu plazo y reduciendo tu cuota así mantendrás el sueño de tu casa propia en este mundial la mejor jugada la tiene el Bies para mayor información ingresa a www.bies.fin.es Bies es Ecuador Llegó tu momento de tener tu casa propia y obviamente con el Bies puedes hacerlo ahora yo voy a seguir con los temas de farándula y ese tema que usted en casa quería escuchar y que yo también quiero ver la nota completita porque no me la quiero perder Miguel Melfir reaparece ante los medios ecuatorianos y en este caso en una exclusiva para viralizados habló con nuestro reportero Luis Conforme y nos cuenta por qué está desaparecido de los medios si es cierto que se sintió usado por algún medio ecuatoriano y si le molesta que algún ciertas cosas lo sigan vinculando con su ex Andreina Bravo así que vamos a ver Miguel Melfir se alejó completamente de los escándalos para encontrar la paz que necesitaba y es que en esta oportunidad el cantante abrió el corazón para viralizados y nos cuenta lo siguiente con la farándula o con mis problemas personales estaba muy como que afectado muy como que sensible yo tenía que llegar a un punto donde yo ni siquiera quería recibir entrevistas o recibir personas que me entrevistaran porque yo sentía que siempre era como que todo iba a ser un problema un problema un problema entonces cuando yo salgo la última vez de Ecuador yo dije bueno necesito como que volver a mi cabla tierra necesito volver a estar con mi familia necesito volver a mi país con mi gente con mis amistades que me den esa paz que tal vez siento que me faltaba en ese momento y después un tiempo creo que poco a poco el Miguel volvió a recuperar esa energía volvió a ser quien yo era antes salí como de esa etapa down que tenía deprecida como que no quería saber nada de nadie sino que empecé a hacer más música empecé a hacer shows empecé a hacer más cosas y se me abrieron oportunidades en Panamá y creo que supe aprovechar bien eso pero como bien lo digo el cariño que le tengo a Ecuador es inmenso ¿Tú crees que acá en Ecuador se utilizó mucho tu imagen como para los escándalos? Mira yo no voy a decir que me sentí utilizado porque a la larga o sea si yo tal vez me hubiesen cerrado en mi casa 24-7 no hubiesen tenido nada que decir de mí pero yo entendí o sea cada país es diferente por ejemplo tío en mi país como tío no existe la farándula así de que estén todo el tiempo como que con esto con esta novela este tema esto otro este bochinche o sea si hay pero es como que mucho más suave acá pero te molestaba quizás que cosa que decías en su momento lo vinculaban directamente con tu ex bueno Andreina Bravo mira no es que me molestara en sí por eso porque como te digo también yo sé que lo que nosotros vivimos en el momento que estuvimos en reality fue algo que dio mucho de qué hablar la gente estaba muy pendiente de nosotros y eso incluso ni siquiera me molesta lo valoro un montón porque siento que se identificaron con nosotros y yo cuando cuando regresé de Ecuador a Panamá analicé esto yo dije Chuzo pero qué pasó con el Miguel que siempre era como que abierto a conversar a molestar a todo yo mismo lo decía necesitaba volver a Panamá solamente que tú mencionas Panamá en semanas anteriores se te vio en tus historias de Instagram incluso con Gris o sea siento que la relación entre nosotros luego de todo lo que pasó siempre quedó como ok somos amigos somos panas todo chévere no ha pasado nada y yo respeto mucho eso la madurez de ella de que tal vez aunque no hayamos tenido la mejor relación dentro del programa en el momento que pasaron todas las cosas con madurez supimos decir hey las cosas no se dieron pues chévere somos amigos nos llevamos bien ella también respeta mucho y me dice que le gusta mucho la madurez mía que a mí no me gusta pelear con nadie no me gusta estar discutiendo para viralizados lo es conforme válida esta entrevista porque Miguel Melfi después de gozar de toda esa popularidad de estar de pronto en uno de sus mejores momentos de que todo lo que él hacía o decía causaba noticia y causaba de querer saber más de qué estaba pasando con él mira de la noche a la mañana él se va de Guayaquil y muere o sea muere de pronto como talento televisivamente no vayan a entender mal porque se dejaron de decir cosas se dejaron de sacar cuando él estuvo acá es cierto que de pronto pasó por esto de ser mediático de que no te podían ver con una chica en algún lado no es que ya está saliendo con ella no está saliendo con la de acá no y así con algunas chicas se lo relacionó cosa que él siempre desmintió nunca confirmó haber estado en alguna relación ya que era reciente lo de su ex pareja Andreina Bravo lo que él menciona hoy por hoy sabes que me tuve que venir a Panamá a buscar de pronto esa paz que necesitaba suena como porque yo creo que uno mismo decide qué entrevistas dar para qué cosas se puede prestar y yo creo que cuando él estuvo en un programa de acá sí se prestó para generar muchísimas cosas aquí nadie obliga a nadie a hacer temas a hacer contenidos a generar cada uno dice mira sabes que estoy dispuesto a hacer esto o de pronto ni siquiera te lo preguntan sino que yo en un supuesto mañana vengo y le pongo a alguien aquí y le digo ah ya sé que le gustan así y usted verá si a usted no le gusta la broma usted me dice mira Connie de pronto yo no le he dado la confianza o yo tengo mi pareja o a mí estas cosas no me gustan y se acabó no se sigue generando pero si yo veo que usted ah si no ah yo ya sé que puedo seguir agarrándome de eso y pienso que eso fue lo que pasó con Miguel Melfi acá en Ecuador a través de las redes sociales se escuchó mucho no ya no pegó igual una vez que terminó con Andreina ya no suena en los medios y él lo aclara a través de esta exclusiva con viralizados diciendo no no es que me fueron yo me fui y como dice en mi barrio Sarna con gusto no pica a usted le gustan los medios si no le estoy dando nota ¿cierto? porque los medios son importantes para el artista para que se pueda pues replicar y escuchar tus canciones así que gracias a Ecuador que siempre pues abre las puertas a todo artista internacional y le da esa exposición que él merece y claro por supuesto por su talento porque se lo ha ganado y porque se lo merece sin embargo como él bien supo manifestar en Panamá las redes sociales y los medios farandulescos no son tan agresivos tan fuertes como aquí en Ecuador y él volvió ya para darnos las noticias para que pueda volver a sonar sus canciones y como él mencionaba no no es que no le guste que mencionen su pasado sin embargo quisiera darse a notar y que sus canciones vuelvan a sonar y que poder seguir siendo popular solo por su nombre y ya no por el nombre de su ex pareja bien por él que siga con más canciones ya sabe que tiene siempre las puertas abiertas de nuestro país si está claro que puede pasar el tiempo y la gente se olvida de que fuiste el ex de una persona así es y tengo una noticia que darles amigos ustedes que están buscando que puedo hacer en este mes de diciembre para ayudar necesitamos tu ayuda nuestro compañero Luis Aguirre gran director actor y maravilloso ser humano necesita de nuestra ayuda él ha sufrido un quebranto en su salud y necesita que lo apoyemos necesita todo tipo de sangre por favor ayudemos a Luchito en esta gran campaña él te necesita yo dono tú donas acércate directamente al hospital Teodoro Maldonado Carbo del sur de la ciudad de Guayaquil a donar necesitamos todo tipo de sangre a nombre de Luis Aguirre Ford da la mano ahora es él mañana podemos ser cualquiera de nosotros Lucho Aguirre nos necesita es el momento de ayudar el mejor mes diciembre para demostrar que somos personas de dar y no estamos hablando del dinero del mejor regalo de la mejor cena estamos hablando de ayudar a una persona con su salud y que mejor que de pronto acercarnos a este hospital si no tenemos dinero si no tenemos como hacerlo y decimos wow como hago quiero ayudar tengo esa intención solamente con una pinta de sangre podemos hacerlo ahora si se acabó el programa señores nos vamos amigos muchísimas gracias excelente noche nos vemos pronto chao chep musica perdón son chep musica chep musica chep musica